Tu nombre Alejandro Fierro Y es a quien le canto ahora Habla pues Que rollo plebe, esto es un nuevo video por el canal El día de hoy vamos a hacer algo como los viejos tiempos Vamos a ir al rancho Y más que nada vamos a ir con Con Manuel Anga, con Manuel Anga ¿Quién es ese vato? Ah, pues yo Que rollo plebe, soy Manuel, el del sombrero ¿A quién traemos? A un pendejo A la chile de la borra Al corte de calceta Al corte de dragóncín Soy So Palma Pele Y tú, si es de la higuera ¿Qué vamos a hacer hoy Manuel? Pues ahora vamos a grabar Ahora vamos a grabar plebe Un blog Pero en un rancho que usted ya conoce A ver tú dile, ¿en qué rancho? Pues vamos, ¿en rancho? No, no hay que decir clave porque pues ahí te la llevas tú, ¿no? Pues sí, pero nomás dije rancho Pues no dije en cuál Tú me estabas preguntando que dijera yo cuál Bendeje tú A ver qué vas a inventar Vamos a hacer un video Pues blogueando Vamos a agarrar cubre y todo eso Y en la noche tenemos planeado Ir a un panteón ¿Qué dices tú Panga? Que yo manejo en dos llantas Y por la línea blanca me voy Que la vez que te apretaron en el carro casi choca ¿Cuál verga? ¿Cuál lo patiné? Plebe la neta que yo luego conté una historia Ah verga Cuéntame Yo me estoy poniendo tensión Cuando te peleaste con un grano de frijol Bien malío me trají ese día A ver, cuéntale, cuéntale, cuéntale Había una vez probada la neta que Amanecí bien malío ese día la neta No sé por qué Amanecí enojado, encabronado ¿Cómo la ven? Con el frijol ¿Cómo la ven? Estaba tirado en el piso Se me metió entre el dedo gordo Y entre el dedo del medio del Si conocen el dedo pues El dedo que está al lado del dedo gordo Si lo conocen Ajá puh se me metió ahí Ya mira Yo sentí que me calaba algo en el tenis Me lo quité Un ampollón traí entre los dos dedos Le di onda chingazo madre Esa fue la historia No lo igual está el doctor Chingazo madre Me lo comí en un taco ¿Cómo se me mira mi outfit? Bien culero Y el pego de la llevadera compa Acuérdate que ya llevo dos días con dos minutos en el boss ¿no? Yo llevo seis años Que llevo seis años en el boss Manuel Que llevo seis años en el boss Y que te va a partir tu madre Tú no me pelas la verga wey No la sé pa' No la sé A ver a ver Es difícil Es wey Con ese pelo de rockero ¿Tú crees que te va a dar lástima a pegarle? Con ese pelo y con un greñero Y con un pelón también me pelas Mira con una mano Es más La polsera la acabo quiere el buchillo Ya sabes que apostar Ya sabes tú Ah, jálate Ya sabes Ya le va a apostar Eh, sigue siendo el cuñado del lástil Pues lo que estamos apostando No, no, no Ya sé cómo la ve Está tonto Manuel Eh wey, está bien cura el corte del lástima wey El dragón El dragón verga Mira al rato lo hace ahí con el corte igualito wey Lo va a ver Igualito lo va a traer Igualito lo va a traer Igualito lo va a traer Igualito ¿Cuánto gana la quincena tú wey? Yo gano 3 millones Le pago por ser jefe a Luis Palma ¿Cómo la ve? Sí, 3 millones ¿Le di un puesto? ¿Cámara mí o qué? ¿Eh? ¿Cámara mí o qué? ¿Cuánto ganas tú? 4.5 Me gana loco la vega ¿Por cuánto te gana Luis Palma? Como por 2 millones Le vamos de aquí Ya nos la estamos pasando bien La neta extrañaba estar con estos wey La neta los extrañaba wey Hay que darnos un abrazo grupal o qué Espérense, espérense ¿Qué están jugando los niños chiquillos? A ver yo A ver yo ¿Está Luis Pago? Ya la noche vamos a ir al panteón El panteón te lo muerto loco No vamos a morir No vamos a ir a lo verga ahí tirado ¿Qué panteón? Que quería conocerlo antes ¿Ha dormido como unas 40 veces en el panteón este? ¿Se metió en el panteón de acá? Cuando me parió en casa Que estaba bonito que la casa y la estufa ¿En el maya? Ahí es ese ¿Después metieron a cuál? ¿Dónde lo violaron? Ese no tienes que decir ¿Cuántos riñones tenemos, Donald? No Uno pendejo ¿Cómo mamá tiene dos riñones, doné? Salud No, porque dice Con uno puedo vivir Siempre he escuchado lo que dicen yo Es uno nomás No Ah no, hígado va, es uno Hígado y corazón es uno Y plumón ¿Qué le has echado al riñón o qué? Cerveza Tonto le he echado Ah no, mentira plaza Yo no tomo ¿Consejo? ¿De tu bolsa? ¿De tu bolsa? Dice Este va a tu bolsa Yo no soy borracho como tú, verga, la neta Yo lo tomo, yo lo tomo Dile la neta Compa, la verga ¿Por qué crees que tiene el pelo así? Está analcohólico O sea, para que es una pedra Se va, quedó así, era como pendejo Y lo raparon Ya comí, ya me siento acá Anda en ayuno el viejo, wey Anda en ayuno el viejo Ya has asayunado, wey Sí, compadre ¿Qué estás desayunando, Manuel? Ya comí, pues ya ando feliz Ya comí ¿Qué desayunaste? A tu madre traigo la dona aquí ¿Qué comiste tú, wey? Yo no he comido nada, puro aire Ah, ya Porque no me quiere dar ¿Tú también? Sí, no me quiere dar Y tú Le digo que lo agarre con la mano Mira, mira, para el cocodrilo Con el pinche cortecito Aquí viene a consentir a mi princesa Ven ya Hola, mi princesa ¿Qué pule palma tú que vas a pedir? Este palma va a pedir un cereal Lo tenías que descargar Lo tenías que descargar Eres un pendejo Y bueno, más te estamos vendiendo, wey Puro pendejo, es puro pendejo Hay que hablar de otras cosas Uno que somos amigos, wey No, no quiero pendejo, wey Pero ahí anda ¿Cómo has estado ahora, tú? Bien, wey ¿Y tú? Ya no te voy sin nada, chica Tu madre, wey, la neta Ya me voy, tú Ya no te voy sin nada de nada Manuel, ¿cómo has estado tú? Yo, la neta, que me he sentido muy bien, pues Pero Pero Nos vemos muy, muy Retirados se me hace Muy retiros Ya, wey, la neta Necesitamos juntarnos más Sí, wey Hay que, la neta Ir a grabar, wey Ya estamos durmiendo Los tres La neta, wey Ya hay que empezar, wey, otra vez A juntarnos más Mira, wey, no por los videos Eso va a deber, wey Para juntarnos otra vez nosotros, wey Porque la neta Quiero no Hacíamos, agarrábamos un curón antes, wey ¿Sí o no? Es que estamos Tenemos mentalidad de niños todavía, wey Para agarrar cura a nosotros Los envíos de chile Los envíos de chile ¿Qué es cierto? ¿Cómo nos confíes? Ay, la neta en que seguirnos juntando, otra vez ¿Quién prefería la fiesta, co? ¿Quién prefería para la fiesta y la fiesta? Ya wey, me dicen Eh, mañana vamos a grabar, eh Mañana ya tengo plan Pero ya hay que volver a salir Por la manita Mira viste, aquí le doy la derecha Aquí le doy la derecha Y a mí la de izquierda No loco, va a tirar el té, va a tirar el té Y yo ando bien peinado Si va Si va Eh wey, tú pares de casa, de casa del calamar Casa del calamar No hemos agradecido wey Que ya llegamos a cuánto ¿Cuánto llegamos? Doscientos mil Pendejo ya Doscientos mil Doscientos mil uno porque están latos wey Eh no, pero te vas a decir Plebe, la neta A mí nunca me han dado Tanto miedo los panteones pero Ahora vamos a ir a Explorar un panteón Porque nunca lo hemos ido a explorar en un video de YouTube Y la neta, este compadre Está bien tenebroso porque Este panteón no está aquí en el pueblo wey Este panteón no está en un pueblo Está como a un kilómetro wey A las afueras wey O sea, está solo wey Está solo wey O sea, es la nada de cuentas wey Es la nada wey Ahorita van a ver y En el cine wey Qué mala vibra se sentía La neta wey La neta wey Este durmiendo más que más he sufrido yo wey Yo no, yo la neta se aguantaba Pero tú me dijiste A ver En la noche se escuchaba que se movían las palomitas O que se sentaban en los asientos Yo la neta o no sé si era mi misma loquiera Yo decía No, no, yo sé que estoy loco Porque está sonando así Yo sé que es mi pensamiento Pues de la mala vibra y la veo Soy Lolita Allende Estaba jalado un durmiendo con nosotros ya Axel Sí, pero me voy a poner un saquito Porque ando malo de la gripa No, pero Ah, sí, sí, tiene Esa madre como Ahí te lleva la cámara a ver Como, qué se escuchó ahí wey Tú que eres doctor Que tú Que sabes qué rollo ahí pues No, pues se escuchó un zumbidito como de mosca Si quisiera aprender inglés wey O no No No, no inglés Para hablar con un pendejo Mejor no hablo nada wey Mejor no wey Mejor no wey Hálele Axel al vato ¿Qué? Ah Yo Eh Can I speak My friend? Tienes desabarrado los cordones Cállate chingar tu madre Where are you from? ¿En inglés? Edward Edward No, dijo que Where are you from? Dijo Que sé dónde eres Ah, ¿De dónde eres? De P.U. Ah, pues dile bien A ver P.U. No Traducido no ¿Cómo? Reducido O sea, todo completo Ah Pueblos Unidos Oh, ok ¿En qué trabajo? Eh, en la taquería, aquí No, en inglés Inténtale hacer algo así ¿Por? Pues que Pues nomás yo le estoy diciendo que aquí He am taquerí 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 Dile, dile He am taquerí En taquerí 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 ¿Quién está afuera? Es mi canal A ver Tú sigue ahí grabando Oye Comparen ¿Cómo estás? A ver Hagan una plática en inglés ¿Cómo estás? No 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 J 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 A ver, hablele en inglés No, ya que yo no estoy hablando en inglés Ríete pues, ríete Porque Sarah está bien, mi amigo ¿Quieres decir cuánto corre al día? Tengo que se imagina Hace ejercicio Machín Plevada, no crean que nos estamos burlando de él Nosotros así nos llevamos Nosotros así nos llevamos con él Es cámara de nosotros Desde que llegamos aquí Ahí, ahí me miro bien Bien para mí Mentira Así hablan las mujeres de rancho Que nos haciéndolo para barato Eso me da No es que sí, así habla Así habla la nave Grucero, pues ni modo ¿Qué nos haciéndolo para allá mi tía? Vamos a hacerle para allá Les juro, porque tengo que pegar un cachetadón Explícale cómo puede decir pendejo Porque él no sabe cómo decir Y apela ahí Eso Pero en inglés Ah, pues en inglés no sé No, yo no en inglés No, pero dile Repítelo a él Que repita contigo Así Pendejo Otra vez, otra vez, otra vez para que entienda Otra vez para que entienda Pendejo Pendejo A ver Pero porque todos ganan tu cachetadón Porque no hay duda Grítaselo, grítaselo Pendejo Pendejo Ándale Ándale, venga, 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 venga Venga, venga Me pasaré la... ¿Es oscura o...? No, no, no es broma No sé, yo no sé No sé No sé, España Pendejo ¿Qué? ¿Cabe la gorra o no? ¿Eh? ¿Cabe la gorra o no? ¿Eh? ¿Cabe la gorra o no? Claro que cabe Claro que sí Claro que sí Claro que caben si se bajan ustedes Porque es puro gordo aquí ¿Qué? 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 ¿Cuánto dinero trae? 3 millones de dólares ¿3 millones de dólares? ¿3 pesos? ¿Y compárese cuánto dinero trae? ¿Cuánto? 701 pesos ¿Y esto es rollo? ¿Y en la tarjeta? ¿Qué? ¿Para que no ande hablando cosas, no? A ver, a ver Sáquenme puro de dólares, ahí estoy viendo el otro lado No, porque no traje la cartera No, porque no traje la cartera ¡Ah! Sáquela, compadre, sáquela Sí, en el carro Ajá, sí, es cierto ¿Cómo ha estado, Brian? Bien, güey ¿Eh? Bien ¿Sí extrañaba? ¿Sí nos extrañaba? Ya, güey Mira, te traje a uno aquí que... Gringo Ah, gringo Gringo, extraído de África ¿Qué pasó, primo? A ver Un recargador A ver, ¿de qué? De iPhone De iPhone 14, pues El Pro este El nuevo ¿Te puede contar con ese vato, güey? Dale Honda Dale Honda ¿Eh? ¿Eh? Alfredo, ¿cómo la ves? Uy, la cara no me quiere agarrar, güey Vamos a agarrar el Face ID ¿Dónde compré esa madre? Vienes del otro lado, güey No conoces a los gringos Toma una foto Mira Ah, tomó foto El carro no estaba, se lo llevó a los cielos El pendejo piensa que es ser dieta ¿Qué está? El pendejo lo manejo ¿Eh? ¿Qué está el pendejo? ¿Qué está el pendejo? ¿Se lo robaron? ¿Se lo robaron? Yo pensé que era el carro del Alejandro, la neta. La mano a la verga y no la quito ya. Quítelo, le voy a arrancar. Es un mordidón. Ey, está atacando los datos viendo TikTok, ¿cómo lo ven? Está pagando TikTok, una ganatada a la verga. No, a la serpiente le pagué los datos porque gasta un barrio de cuándo me meto. No, pero esa madre no es pedo, esa madre es eléctrica. ¿Cómo se llama ese juego, güey? Se llama... Serpiente comiendo bolas rojas. ¿Cómo le dice serpiente en inglés? Sí. No. No. Sí que fuiste a la escuela. Es snake. Es snake. ¿Cuándo? No, ese es el de Bomberman. Pero esto no es el de gusanito. Uy, pero de hecho vos no agarras esta madre. No, no, no. Qué pena de esta gente, güey. Unos 30 mil pesos. ¿La gente de los pueblos? ¿Cómo son? Nació de prematuro. ¿Qué? ¿Naciste prematuro? No, no, no. ¿Esa onda es qué, güey? No sé, no sé, no sé. ¿Quién lo invitó a este morro? No sé, güey. ¿Quién lo invitó? No, no sé. No, sin palabras. Sin palabras, güey. Sin palabras, güey. Este morro, güey. Este es el bueno. Este es el bueno. ¿Tú te morro, güey? A ver la ventanita. A ver la ventanita. A ver la ventanita. Primo, ¿no le estás tomando foto o no? Ah, ¿le estás tomando foto? Va a acabar la memoria usted. Está viendo que el de un Tera va y no me va a alcanzar. ¿Tú más? Güey, ¿la puedes subir de post? A ver, primo. ¿La puedes subir de post? Ponte como el caballelán. Ponte de perfil, güey. Mira la pura cara, güey. No, para nosotros hacemos fotos. Te pueden subir. Oh, pero ponle un emoji no del diablito en la cara. Guárdala. Se le vamos a subir el Snapchat. Ponle gritarle a la cámara para que no se te raye. Eh, güey. Pero, eh, güey. Te pate lanza, güey. Ponle funda. Todavía no le sacan el seguro, güey. Uy, esa madre no tiene funda, güey. Un templado del iPhone le quedará. Menos que lo guardes en tu bolsa. ¿El iPhone sí le quedará? No, güey. Precortado, güey. Al menos con unos cuatro lamparines. No, güey. ¿Bueno o no? Está bien. Está bien, está bien. Sí vamos, sí vamos. Así lo ríe. ¡No salió, güey! No, no, bien. Ahí está. ¡Bien! 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 A ver, dale. A ver, ¿cómo? Hazle una sorrisita. ¿Quién le dice? ¡Bien! Ponle un anuncio. ¡Colgate! ¡Colgate! ¡Está bueno este morro! ¿O no? ¡Colgate! Sí lo hace. ¿Qué animal es este, güey? ¿Qué animal es este, güey? ¿Qué animal es este que trae en la gorra? Es un piojo. ¿Qué animal es, güey? Es un animal, es un piojo. ¿Y qué? ¡Panther! ¡Ah! ¡Panther bélico! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 Oye, jefe. ¿Por qué tiene tan desubicado el otro allá? Se está jugando con un hilo. Pablo, mira. ¡Oh, el chavalón! Vamos a ver y tal, el chavalón. Se quitó el hilo de los brackets. Mira, mira. ¿Eh? Quiere hacer una calle para pescar el chavalón, mira. Es lo que le digo, pues. Pura gente así ocupamos aquí. ¿Qué pesca el vato ese? Ahorita la vamos a meter ahí en una cubeta. Con una mojarra, oiga. Una mojarra. Aquí nomás. Se ha randeado en calor. ¿Qué voy a decir en el disco? Se va a empezar a hacer un montón. ¿Y esa patrullona? ¡Eh, Eduardo! ¡Préndele la sirena! ¡Préndele la sirena! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira la pila que trae, oiga. Filetractor, iré. ¿Y dónde? ¿De tren? ¡Ey! ¿De trenes, oiga? ¿Esta vici te va a llevar al desfile? ¿Es la que voy a traer en noviembre? No, compadre. El 20 de noviembre. Pero ya vio lo que trae. ¿Qué trae? No creo que se quiera subir. ¿Little Caesar? ¡No es tu máquina, güey! Este es el 9. ¿Little Caesar? El vato... Yo voy pura dominos, pues. El vato es bélico, güey. No, él no. Me respeto. Me respeto, güey. Ya vete, yo pura pizza que venden de la ley esa en rebanadas. Yo pura... La del Lodzu, la del Lodzu. La del Lodzu. La del Lodzu, afro y coco. ¿Cuál es el coco viejo? El coco. Mucho gusto, güey. Vamos al Chihuitzi. ¿Y usted de qué vende? Yo no vendo nada. ¿Hay de pizza? Yo vendo mojarra y pescado. Yo vendo sonrisas y dulces. ¿Quién? Yo vendo mojarra y pescado. ¿Y no es la misma beca? ¿Eh? ¿De qué? Un pescado y una mojarra. No. ¿Qué es una mojarra entonces? Una mojarra es un pedazo de lonja que no tiene espinas. ¿Qué dice el chavalobar? Un pescado. Una mojarra no es un pescado, dice. No, es que no es un pescado. Por eso tiene su nombre. Es la lonja. No me acordaba. Por eso tiene su nombre. La mojarra, la mojarra. Entonces, ¿qué es una mojarra? Una mojarra... No, viene de la familia el pescado. Entonces, ¿un chihuahua qué es? Un perro. Ahí está. Ahí está. Es la misma cosa. ¿Pero de qué familia viene? ¿Quién no sabe? Por ejemplo, los pez globos. Los pez globos. Hable bien. Hable bien. ¿Qué son pez globos? ¿Son pescados? Son peces. Son peces. Son peces. Son peces. ¿Buscando a Nemo qué es? ¿Eh? ¿Buscando a Nemo qué es? Un pez payaso. ¿Ahí está? ¿De quién es familia? ¿De quién es familia? De los pescados, loco. De los pescados. Ah, ¿no es familia del señor aquel? No. La del Sisa la tengo congelada ahorita. ¿Pero que no chambes para allá? ¿Te cambiaste de abandono? ¿Cuándo te pidió apretado? Pidió apretado 2 pesos para pagar una cuenta que me había invitado a cenar, oiga. ¿Usted cree? ¿Me imaginas si le hago esto y usted? ¿Quién fue? El Sisa. ¿El Sisa? No, pero por nombre. No, no. Este chaval, pues. El chaval. Es el chaval. El Sisa, pues. Pero no puedo decir nombre, pues. Para no quemar el chaval, pues agüita. Ahí le ponen un trébol en mi cara, no más. Ah, ya está. Le ponen un emoji, el diablito. Y una rodita acá, pues. Ya está. ¿Y qué le pongo a descripción? ¿Qué le pongo a descripción? Descripción, póngale. Somos pocos, pero locos. Y recuerden, amigo. La única chiquita que se sube a mi carro, es mi verga. No. 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 Oye. Están tirando balados para allá, güey. ¿Dónde? Para arriba. ¿No son tu gente o no es gente tú? No, no. Todo bien. Ahí dice Bola Jir. Sí, oye. Bola Jir. ¿Han traído los colores y la pluma en la escuela? Ey, ¿a poco el Kiki no para de Bola Jir? Este morro no agarra el rollo. Es más de cara de papa, güey. Lo voy a pegar con la silla de madera en la frente. Pero está bien. Bueno, es mi culpa que tenga el cabecetaladero, compa. Aquí es lo pleno. Están guardando el papel o el tijero. Aquí se va adelante. Girando, prestaron a este carrito. No voy a decir que es mío. Es prestado. Tú ahorita que gastas en un gladiador, ¿qué sientes? Nada, libertad, frescura. ¿Qué? ¿Qué? No, te olvides algo. Le escondí la bolsa. Esa risa. Ewe, se pareja la risa de buen punk. Miren, porque es un pendejo. Aquí traigo miles de dólares. Cármese. Adiós, perros. Aquí ya venimos al panteón. Vamos para el panteón. ¿Están listos? Yeah. Nomás que vamos toda la plebada. Así que yo siento que no va a dar tanto miedo. Porque si vamos como unos diez. Ahorita voy a intentar ir a otro panteón de otro rancho. Y vamos nosotros solos nomás. Para agarrar cura. A ver si nos sacan las patas. Aquí te quiero, mujer mía. ¿Te quieres, loco? ¿No te puedo grabar o qué? La neta no, wey. ¿Cuánto cobras? Plausurame la cara ahí, por favor. ¿Cuánto cobras? La neta cobro... 3.200.000. ¿Qué? ¿Cómo me miran en este carro? Ni en este carro tiene una bonitura. Mira, es una mujer, una que se me subió. Si no es para él, Alejandro. Es de... Pimia. Sí, güey. Ese es, güey. Eh, güey. Este va... Manuel... No, Manuel es un ritorrinco. Vete a chingar tu puta verga. Plebada, venimos de aquí a echarle gasolina al carro. Porque tenía gasolina como para llegar a dónde, Manuel. A Tepuche. Guache. Mire, y aquí tenemos un guachicolero. Yo no soy gasolinero, loco. ¿No sabe? ¿200 verga? 200 verde, oiga. Si la hace para atender en una gasolina, eh. Alejandro Fierro. Ajá. La neta, ya tenemos un chorro de sueño. Todo. Yo, el AXE. Y el Manuel Pompa. Manuel Pompa es el... Es el primero, como que se le acabó la energía. Loco. Es que yo me estaba durmiendo temprano, güey, la neta. ¿De qué pilas te has puesto hoy? ¿Eh? ¿De qué pilas te pusiste hoy? De la ferretería de Guadalupe. ¿Eso loco qué, güey? ¿Qué? ¿Por qué le prestaste el carro a eso loco? ¿Lo agarró? ¿Tú crees que se lo va a prestar? ¿Qué quiero, güey? Pues si tiene carga de pendejo, ¿tú crees que se lo va a prestar el carro? Se lo robó. Para el panteón. Para el panteón. Va a ser el panteón de aquí, de La Higuera. Se llama. No, loco. Stop. Stop it. Stop it. Pues oiga. Ya me puede dar mi carro. Vale parking. ¿Qué carro, güey? Pues el que está subido usted. Si usted me atendió, no tiene la gasolinera. No, pa' la neta. No se la haga de acá. No sabe de qué gente somos. ¿Qué dice, güey? Pura gente de la hechiza, güey. ¿Qué dice? Que de la neta le deseo lo mejor. Ah, gracias, güey. ¿Qué pasa, güey? No, que 5 más 5 son 10. Ah, güey. Último, güey, lo voy a recoger y lo voy a dejar que maneje. ¿Viste cómo paré el carro así? Y ya, pues. Así le hice. Así le hice. Sí, güey. Oiga, no me remangues. Vámonos, ya el panteón. ¿Tú piensas que te van a jalar las patas o qué? Súbete, pues, atrás. No, no, no. Atrás, súbase. Wow, bro. Ey, deberíamos hacer un durmiendo en un otzo, güey. ¿Qué opina la plebada? ¿Qué opinan de hacer un durmiendo en un otzo? Pero, cupo, obviamente si me ponen aquí que sí, mon, que me jale y eso, obviamente no va a ser en el siguiente video. Tengo que planear bien en qué otzo. ¿Cuál se me facilita mejor? ¿Cuál hay menos problemas? Bueno, en los problemas no hay pedo. Pero, en uno que esté más fácil por quedarse, pues. Casi no está tenebroso por acá. Ey, güey, ya me dio miedo, pa. Ya más en plan. Y empezaste con tu lloradera, David. Ya empezaste a llorar. Inamorada. Y chilenita. Vámonos. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Aquí está? A la vez. Aquí está el pu... A la vez, ¿no? Fuga. Eh, güey. A ver, a ver. Espérate. No, la bestia, güey. No, la bestia, güey. Guacha, me voy a poner así de enfrente, güey, para que mire la plebada. Sí, pero por aquí está. Vamos a poder ver, hija. Ahí plebé es lo más alusado que hay. Pero para allá... Nos metemos. No, por ahí se mete. Miren, voy a apuntar para allá. Miren, para que miren. Nos metemos. Arre, arre. Nos metemos, Axel. Ah. Ay, no me da miedo, güey. Mío, culo. Hay que meternos. Hay que meternos. Hay que meternos. ¿Lo haremos en segunda parte o no lo haremos? ¿Lo haremos en segunda parte? Le va a... Ay, bueno. No se sabe. Voy a decidir aquí, yo, en este video, si lo hago en segunda parte o no. Así que sigan viendo. Bueno, chau.